Se llegó el fin de semana, voy a agarrar la parranda Voy a llamarle a mis compas y les hablaré unas damas Las voy a llevar al baile, traigo ganas de mojarla Mi troca ya está arreglada y billetes traigo muchos Tomaré unas de bucanas y me aventaré un perico La vida es para vivirla, hay que darle gusto al gusto La noche es para la loquera, hay que ponernos bien locos Pero que nadie se agüite, que quede aquí entre nosotros Que hicimos un buen desmadre Y que nos pusimos cocos Si todo lo que yo tengo, mi trabajo me ha costado Clase agüiten con pitas, que al cabo siempre yo pago Trino, perico y mujeres, corridos van de la mano La noche es para la loquera, hay que ponernos bien locos Pero que nadie se agüite, que quede aquí entre nosotros Que hicimos un buen desmadre En el baño y que nos pusimos cocos En el baño y que nos pusimos cocos